Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo va Roberto? Gracias por venir. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, son días importantes, ¿no? Este trabajo de estigmatización, bueno, con vos lo han hecho... En más de una oportunidad. Me has contado cosas personales, ¿no? Que te han sucedido, la gente te dice algo, vos le decís, pero... ¿Por qué pasa? ¿Por qué, no? Porque me lo dijeron, una vez me acuerdo en Rosario, venía caminando y alguien me grita, desde el auto, digamos, ¿no? Chorro o algo por el estilo. Y justo lo agarra el semáforo, y venía con la ventanilla baja. Entonces yo volví sobre mis pasos y me interpelé, le dije, ¿por qué me decís eso? Y me dice, te digo, ¿qué sabés vos de mí, digamos, no? Yo venía caminando y él en un auto. Y sí, porque se dice. Porque se dice, digamos, ¿no? Porque la gente habla. Claro. Y yo creo que eso es todo un proceso, digamos, ¿no? Todo un proceso de construcción. Lofer, Partido Judicial. Sistema de medios concentrado, construcción de sentidos. Discurso del odio, viralización en las redes. Extrema derecha, violencia política. Termina todo en un tipo que le quiere meter un revólver, le mete un revólver en la cabeza a Cristina, digamos, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene que ver absolutamente con todo, ¿no? ¿Cuántos argentinos deben pensar que el alegato, que hoy Cristina dijo que ya no era un alegato, digamos, no? De Luciani era la sentencia, es la sentencia definitiva, ¿no? Porque lo que se escuchó fue el alegato, porque lo que difundieron los sistemas de medios concentrados fue el alegato. De ese punto, vos decís, mucha gente cree que ya está el fallo, que ese fue el fallo, que fue lo que dijo Luciani. Y el fallo, y después no se escucharon los alegatos de la defensa, los argumentos de la defensa, y todavía falta la sentencia, digamos. Claro. Entonces, me parece que todo eso tiene que ver con todo. Hay en toda esta marambra de Comodoro Pi, digamos, ¿no? El fallo de Martínez de Giorgi, cuando Martínez de Giorgi condena y procesa a los cuatro integrantes de la Revolución Federal, toma un párrafo de un señor que se llama Eduardo Bertoni, que es relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice algo más o menos así, los discursos del odio, hechos en forma sistemática y permanente, pueden llegar a justificar y racionalizar un homicidio. Claro. Y yo creo que esto que ha sucedido con Cristina, inclusive acá en la Argentina, bueno, no le hemos dado la verdadera dimensión. Cuando sucedieron las elecciones en Estados Unidos, muchos editorialistas del New York Times, algunos los sacó La Nación, no sé si se deben haber equivocado, que lo transcribían, ponen en la misma línea el intento del asesinato de Cristina, el ataque a Nancy Pelosi, que ingresó un señor con un martillo y que agredió a su esposo en su casa de San Francisco, y anteriormente el asesinato del ex-premier japonés. En Estados Unidos fue la última campaña electoral, fue la más violenta de los últimos años. En el caso de la Cámara de Representantes, aumentaron el presupuesto para la custodia personal de aquellos legisladores, sobre todo aquellos legisladores que iban por la reelección. La campaña en Brasil fue una campaña también de mucha violencia política. ¿Una diputada le disparó a una persona? Bueno, los bolsonaristas saludando con el saludo nazi. Entonces me parece que todo eso está concatenado. Lofer, sistema de medios de comunicación, construcción de sentido, discurso del odio, aparición de grupos extremistas de derecho, atentados contra dirigentes políticos, dirigentes sociales, lo que venga. Cristina, me dio la impresión que estaba llamando a la reflexión a los jueces que van a fallar el martes, cuando le dice, antes era el partido militar, ahora es el partido judicial, ahora guarda que a los que juzgaron fueron a los milicos, el establishment que estaba atrás, que le daba las órdenes, no fue juzgado. Como diciendo, los que van a ser juzgados por esto que están por hacer ustedes, son ustedes, sus mandantes nos van a ser juzgados. La caracterización del partido judicial es absolutamente acertada, digamos, porque nosotros caracterizábamos al partido militar porque no queríamos involucrar a la institución Fuerzas Armadas. Decíamos entonces, el partido militar, ¿quiénes somos? ¿Quién es el partido judicial? El partido judicial es un sistema donde están fiscales, jueces, destinado fundamentalmente a la persecución de un espacio político que es el nuestro y a sus principales figuras, especialmente la figura de Cristina, y a proteger otro espacio político. De esto claramente se trata. Y esto funciona, y funciona con todo este sistema que claramente es así. ¿Cómo pueden pasar las cosas que están pasando, de que haya un porcentaje de la sociedad que no crea el hecho fraglante del atentado contra Cristina? Entonces eso es justicia, lofer, construcción de sentidos. Y después, las decisiones no es que son inocuas, todos celebramos el triunfo de Lula. Pero si no hubiese sido por Moro y el lofer, Bolsonaro no hubiese sido presidente. Claro, y la población no hubiera... Y la población no hubiese sufrido durante cuatro años. Y las muertes de... Y las muertes no hubiesen... Del COVID. Y las muertes no hubiesen sucedido. Entonces, y hubiese sido Lula el presidente hace cuatro años atrás, a los cuatro años atrás en Brasil. Entonces, me parece que todo esto es lo que, sin duda, uno merece reflexionar. Por eso es tan grave, con todo esto que estamos diciendo, lo que no hizo, o lo que hizo, que fue no condenar, lo que no hizo fue no condenar, Patricia Bullrich como presidenta del principal partido de la oposición, que no condenó el intento de magnicidio contra Cristina. En el año 87, cuando fue el intento de golpe cara pintada, Antonio Cafiero era el presidente del partido justicialista. Y condenó ese intento de golpe cara pintada de forma elocuente y de forma contundente. Todos tenemos grabada... Estuvo en el balcón. Estuvo en el balcón con Raúl Alfonsín. De esa Semana Santa del 87, ¿qué generó ese hecho? Que la dirigencia política en su conjunto condenase un intento de interrupción o de condicionamiento de la democracia nonata, digamos, recién nacida. Lo que significó que los posteriores intentos cara pintada o asonadas cara pintada siempre tuviesen menos repercusión. Claro. Rico en Montecasero, los dos intentos posteriores de Sene y Linn. Bueno, que no haya sucedido esto, que Bullrich no condene, si no condenás, legitimás. Claro. Protegés. Claro. Entonces, estos grupos de extrema derecha violentos, o extremismo violento de derecha, terminan siendo protegidos por un sector de la dirigencia política argentina que no es menor, porque es la presidenta del principal partido político de la oposición como es Bullrich, digamos. Entonces, sin ninguna duda que me parece que allí hay una cosa que nosotros y los argentinos tienen que tener en cuenta. En las próximas elecciones no solamente se van a juzgar lo que ya Macri ha dicho que les va a sacar a los argentinos, los va a ir laguinando, las vacaciones paga, les va a quitar los derechos sociales, sino también van a estar en juego los derechos individuales. Claro. Y el respeto por los derechos humanos, porque con este nivel de violencia que tienen en lo discursivo, que protegen o que les sirven de legitimación a estos grupos violentos, cuando tengan el manejo del aparato del Estado, van a ser violentos. Van a ser violentos. Entonces, en eso nosotros también necesitamos transmitirle al conjunto de los argentinos qué es lo que se va a poner en juego. Porque bueno, todos decimos, los derechos sociales, Macri dice que van a volver las AFJP, bueno, una cantidad cuestionada. También van a venir por los derechos individuales. ¿Cómo estás viendo la situación del frente de todos? ¿Hay más posibilidades de unidad? ¿La situación sigue igual? ¿Cómo lo ves? Yo soy optimista. Me parece que el desafío del frente es conjugar todos los aspectos positivos que tiene de acá para adelante. Y me parece que tiene aspectos claramente positivos. ¿Cuál es el lugar que yo me paro? Y digo, bueno, ni en los momentos de mayor tensión estuvo en duda la unidad del frente de todos. Nadie se imaginó yéndose por afuera. Ninguno de los dirigentes políticos más importantes del frente de todos imaginó diciendo, bueno, yo rompo y me voy. No está eso. Eso no está. Yo creo que hay que dejar de mirar al gobierno de costado. Digamos, ¿no? Yo reivindico el gobierno, pero si no lo querés reivindicar in totem, reivindica los aspectos positivos del gobierno. Porque este gobierno, con todos sus problemas, es mucho mejor que los cuatro años de gestión de Macri. Entonces no se puede dejar de mirar nosotros el gobierno de costado y, por el otro lado, también reconocer las dificultades que hemos tenido con pandemia y guerra, sin que esto signifique justificativo, sino simplemente ponerlo en la mesa arena, digamos, a la hora de... El valor de Cristina como líder política es incuestionable, digamos, ¿no? Y la dimensión de Cristina como estadista es claramente superior a cualquier miembro de la dirigencia política argentina, del oficialismo y de la oposición. Reconocer los esfuerzos que está haciendo Sergio Massa al frente de la economía argentina, tratando de encarrilar un proceso difícil que está fuertemente condicionado por el origen de todo lo que nos está pasando ahora, que ahora después hablo cinco minutos de eso, digamos, ¿no? Pero digo, los ciclos económicos no tienen cuatro años. Los ciclos económicos son... Se toman decisiones que te impactan muchísimo más de tiempo. No es que vos venís virgen cuando... Y que no tenés ninguna cuestión a analizar. Y el otro elemento que yo creo que nosotros tenemos que hacer claramente es evitar que en el proceso electoral, que en el escenario electoral, se juegue en la cancha que quieren ellos. La cancha que quieren ellos es tratar de ponerse en un lugar que es el lugar de decir nosotros somos la oposición, ustedes son el oficialismo. Y la realidad acá es la disputa entre dos oficialismos. Ellos gobernaron entre el 15 y el 19. Y no es que gobernaron el siglo pasado, Roberto. No era lo mismo en el 2015 cuando Macri podía decir legítimamente en ese momento, yo nunca goberné. Ahora gobernaron. Todos los que van a ser candidatos a presidente tuvieron responsabilidad política... Los últimos dos oficialismos. Claro, los últimos dos oficialismos. Entonces, si a mí viene Horacio Rodríguez Larrete y me dice, porque yo estuve en Israel y fui a aprender el proceso que llevó adelante Simón Pérez para bajar la inflación en Israel en tantos años. ¿Por qué no fuiste antes? Cuando eras gobierno. Porque me dejaste la inflación en el 54%. Y si mañana vienen y me dicen, necesitamos 10 años de crecimiento económico, pero che, cuando gobernaste de 4 años, en 3 hubo recesión. Y si me dicen que tenemos que terminar con los planes y generar trabajo, te digo, aumentaste los planes y aumentaste la desocupación cuando fuiste gobierno. Entonces, lo que yo creo es que no hay que permitirles que hablen como que si nacieron en un repollo, digamos. Y hay que recordar dos hechos. Hay uno que lo recordamos siempre, que es el endeudamiento con el fondo. Pero previo a esto, fue la abdicación absoluta frente a la negociación con los fondos buitres. Aceptamos las condiciones que ponían ellos y les pagamos eso y un poco más de lo que pedían. ¿Con qué único objetivo? Con el único objetivo de endeudarnos. ¿Por qué? Porque querían arreglar rápido con los fondos buitres para volver al mercado de capitales y generar el brutal endeudamiento que fue 2016-2017 para que en el 2018, cuando ya te dijeron no te prestamos más porque te endeudaste, te sobreendeudaste, tengas que ir al Fondo Monetario Internacional. Esas decisiones económicas las estamos garpando nosotros ahora. Entonces, tenemos eso, tuvimos la pandemia y tenemos la guerra. Ahí leía un paper que quiso circular el Ministerio de Economía la semana pasada en donde el costo de la guerra para la Argentina fue de 5 mil millones de dólares. Digamos, con 5 mil millones de dólares en el Banco Central, otra sería también nuestra situación en este momento. Entonces, me parece que nosotros, como espacio político, nuestra dirigencia política tiene que poner todo esto sobre la mesa. Por un lado. Y por el otro lado, conjugar todos los elementos positivos que tenemos, digamos. Porque tenemos un buen plan de obra pública, un buen plan de vivienda, tenemos una buena política exterior, tenemos un buen Ministro de Ciencia y Tecnología, tenemos cosas como... Sobre todo para mostrarla para con eso. Claro. Digamos, ¿no? Y ahora, digo, para hacer... Digo, política exterior. Forí lloró para anunciar algo que no sucedió, que era el acuerdo argentino, Unión Europea-Mercosur. Hicieron eso. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, después te dicen, no, hay política exterior. O como dijo Cristina el otro día, dice, hablan de seguridad, hablan de seguridad, y ponen una misa argentina al frente de la agencia de inteligencia criminal. ¿Te genera alguna sospecha lo de Milman? Yo creo que el que tiene que aclarar todas las situaciones... Pero no habla Milman. Bueno, pero más vale que no va a hablar. Digamos, ¿no? Está claro que hay una cantidad de irregularidades que se llevaron adelante y que tiene que dar respuestas sin ninguna duda, digamos, ¿no? Porque todo lo que está diciendo, todo lo que dijo ese testigo que escuchó a Milman, se viene cumpliendo. Ahora entiendo que ayer fue... Bueno, ayer vimos el WhatsApp que envía inmediatamente después del atentado a Cristina. El diputado Clary, así que me parece que todas esas cosas tienen que dar las explicaciones. Digo, porque Milman es Bullrich. Eso sin duda. Y Bullrich fue la que no condenó el atentado contra Cristina. Lo digo con cuidado, ¿eh? No, no... De todas... Pero la verdad es que el tipo tenga estas acusaciones, no esté dando explicaciones, ya empieza a ser preocupante. Y además no hay... Secretario de Seguridad de Bullrich, después que se fue el primero que tuvo, que era Bursaco, antes era director nacional de inteligencia criminal, cuando se fue de Secretario de Seguridad, colocó este grupo de chicas, señoras, vamos a ser respetuosos, como director, como en el área de inteligencia criminal. Y todo lo demás, sabemos lo que pasó, digamos, ¿no? Todo lo que dice el testigo, el 75% de las cosas están claramente verificadas. Digamos, ¿no? Y las dos señoras que estaban con él, en la primera requisitoria, dijeron que no había sucedido. Claro. Después cuando le mostraron a la Cámara, dijeron, no, bueno, sí. Y lo que no está demostrado es lo que no se puede demostrar, porque salvo que tengas un micrófono arriba de la mesa, bueno, podés demostrar lo que dijo el tipo. Es un indicio fuerte. Totalmente. Y además, el indicio de ese proyecto que había presentado en la Cámara de Diputados, en donde preanunciaba, no sea que alguien para victimizar a la Cristina intente... Eso ya habla de una cabeza rara. La verdad que es una cosa. el Frente de Todos necesita bajar la inflación, mejorar el poder adquisitivo, pero también necesita tener una estrategia electoral. Y ahí hay dos visiones. Cristina, que quiere armar una mesa, dice, bueno, sentémonos en esta mesa y armemos juntos. Y Alberto, que, bueno, por lo menos por ahora, aparentemente, dice, no, no, yo soy el presidente y las elecciones las vamos a organizar nosotros. ¿Se sale de eso o vamos a estar un montón de tiempo en esa discusión? A mí me parece que se sale cuando aparece... Como se salió en el momento en que renunció Guzmán. Digamos, haber dicho esto con respeto. Las mesas no se piden públicamente. Las mesas se construyen. Y las mesas que mejor sirven son las mesas en las cuales los que no estamos no nos enteramos de que existen. Digamos, ¿no? Esta es la realidad. Cuando se tuvieron que juntar a Alberto y Cristina y definir que Sergio Massa era y iba a ser el ministro de Economía, se disjuntaron. Entonces, a mí me parece que yo soy optimista por lo que la veo a Cristina. La veo a Cristina fuertemente comprometida con el proceso electoral del 2023. Creo que los dos hechos, digamos, el acto de Pilar y después el acto en La Plata, digamos, si alguno pensaba... De eso saco dos lecturas. Primero, si alguien pensaba que con el rebolo en la cabeza la iban a amedrentar, no sucedió. ¿No? Y segundo, en ambos discursos Cristina está fuertemente comprometida con el destino electoral del Frente de Todos en el 2023. Esa idea que algunos decían no se va a replegar en la provincia de Buenos Aires sin importarle lo que pasa nacionalmente. No pareciese que fuese así, digamos, parece una Cristina fuertemente comprometida con ese proceso. Alberto, que yo siempre digo, digamos, que me parece legítimo que piense en la posibilidad de la reacción, acá en este programa dijo, si la decisión colectiva va por el otro lado, va por el otro lado. Entonces, Sergio, que también se enfoca en la gestión y no quiere hablar de candidatura, entonces me parece que hay una cantidad de elementos como para que las cosas se lleguen en un determinado momento y se gestionen adecuadamente. Yo soy optimista en ese... en ese sentido y obviamente que en algún momento con elecciones paso o en cualquier circunstancia deberá haber una estrategia electoral en forma conjunta. Y estos movimientos de Cristina ahora se reunió con Pérsico a lo cual los medios le han dado mucha importancia por el aspecto territorial que tiene Levita, que tal y yo, ¿cambian algo en ese ajedrez de la interna? A mí me parece que está Alberto y Cristina se reúnen con todos. Me parece que eso es así, el frente de todos es... No, no... No sacaría conclusiones de tablero. Tampoco veo un tablero interno definido, digamos, no, esta... De que... No ubicaría automáticamente ningún proceso ni ninguna ficha en ningún lado, digamos, me alejaría un poquito de eso. Me parece que... ¿Qué es lo que hay? Hoy, uno podría decir. Tenemos ese desafío que vos decías de bajar la inflación, de mejorar el poder adquisitivo de los argentinos. Hay que definir el escenario electoral en donde vamos a disputar. Para eso, para mí, es muy importante. No hay que dejarse llevar a un escenario de oficialismo o oposición. Yo vengo acá a resolver los problemas que vos no resolviste porque cuando tuviste vos me dejaste más problemas de lo que encontraste. Digámonos, entonces, esto me parece que hay que decirlo claramente. Me parece que hay que incorporar el tema de que la derecha está radicalizada no solo en términos de derechos sociales sino también en términos de derechos individuales y en función de eso ir pensando en un escenario electoral. Pero me parece que estamos estamos muy no digo muy bien pero estamos soy optimista. Me parece que además el frente sigue siendo competitivo las elecciones no están jugadas esta idea que ellos quisieron instalar sobre todo en algún momento de este año de que las elecciones estaban jugadas y que lo único que faltaba resolver aquí era el candidato de ellos porque de ahí iba a salir el candidato a presidente. Me parece que eso claramente no es así y que nosotros tenemos muchísima potencialidad. y además estoy convencido que tenemos legitimidad para decirle a los argentinos en este tiempo no pudimos resolver todos los temas que quisimos resolver o que nos comprometimos a resolver porque tuvimos una guerra tuvimos una pandemia pero nosotros estamos en mejores condiciones y tenemos una historia que nos legitima de que vamos a resolver los problemas que tienen los argentinos de mucha mejor manera que los que te vienen a plantear ahora otra cosa otra historia me parece que eso es lo que hay que sostener y eso es lo que hay que llevar adelante. Agustín Rossi muchas gracias. No, muchas gracias a vos.